Yo amanecí hoy con el pique, quiero, tengo, tengo, tengo un pique, señor. ¿Qué pasó? Yo me considero una influencer en el tema migratorio. Sí. Sí. Pues yo tengo cien mil y pico de seguidores y... Y lo que usted logra cuando son noticias. Entiendo que sí, verdad, exacto. Pues yo hice un video, grabé un video la semana pasada sobre mi indignación ante, comparándonos con otras islas del Caribe que no estábamos requiriendo pruebas a los viajeros para poder entrar a la República Dominicana. Como lo está haciendo Puerto Rico, por ejemplo. Hacho bendito, sí. Los Boris, saludos para los Boris. Y otras islas del Caribe. Saludos para los Boris, papi. Pues yo me puse muy contenta en la tarde de ayer y grabé otro video y todo, muy feliz, diciendo, al fin me escucharon. Qué bien, qué bien, dijo usted. Al fin me escucharon, Dios. No, qué avance, qué avance. No, me di mi bombo y todo, imagínate. Vieron ahí, vieron el video, dijo usted. Vieron el video, fueron 70 mil y pico, 80 mil y pico casi de reproducción. Y yo dije, bueno, llegó. Claro. Ónchale. Y a las tres horas me bajan de una vez. ¿Qué es lo que pasó? Y anuncian. La tuyeron en pista. Que suspenden. Me tuyeron. La tuyeron en pista. Tuyeron por completo. La dejaron en un taco. Que suspenden las pruebas para entrar a la República Dominicana. Tres horas después. Pero, ¿y qué pasó? La avalancha de Santiago. Y repurp. Con ese ejemplo basta. Y repurp. Yo creo que con eso basta. Pero, miren, señores. Yo realmente me sentí indignada. Indignada. La noto chocada. No, no, no. Mírame que las ojeras que ni dormí casi. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que la, la, según estuve hablando, mira que es lo que pasa. Que lamentablemente no tenemos en el país una planificación. Yo creo que hace falta un buen ingeniero industrial que venga a darle clase a las instituciones. Porque se supone que tú te tienes que poner de acuerdo con varias instituciones antes de dar una orden así. En principio eso se debió hacer desde que iban a abrir los aeropuertos. No ahora. Mira, pero bueno, vamos a darle la oportunidad de que recapacitaron y lo hicieron. Y no hay un poco de educación en la gente. Ay, muchachos. Mira, esto es. Más que la planificación. Óyeme, esto es un conjunto de cosas. Yo no le puedo echar la culpa nada más a las instituciones. Pero las instituciones tienen la responsabilidad internacional. Oye, yo estoy hablando de diplomacia ya. Te estoy hablando de derecho internacional y diplomacia. República Dominicana tiene la responsabilidad internacional de proteger a los turistas que llegan y a los dominicanos que llegan a la República Dominicana. Entonces, se armó un reperpero en el aeropuerto porque lo anunciaron en el día de ayer para que sea efectivo en el día de ayer. Eso es imposible. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que acabo de llegar, que yo necesito hacerme una prueba rápida? Imagínate tú el tapón que se armó ahí. Fueron personas esperando tres horas y tres horas y media. Muy barbaridad. La revolución, los pasajeros incómodos con toda la razón del mundo porque cogen un vuelo en la mañana para llegar aquí en la tarde y resulta que te tienes que hacer una prueba rápida y no tienes la planificación y no tienes nada. Entonces, suspenden las pruebas nuevamente. Suspenden. O sea, algo que ya habían dicho lo suspenden. Y el CESAC, que ahí está mi buen amigo Araceni, que ha hecho un trabajo extraordinario, porque como critico una cosa, también digo las cosas buenas. Por supuesto, es justo, te gusta. Araceni se ha hecho un trabajo extraordinario en el cuerpo especializado, pero él no puede solo. A él le dan una orden y él la tiene que cumplir. Entonces, imagínense ustedes cómo están las redes sociales con esta noticia. ¿Nosotros estamos desamparados, señores? Estamos completamente desamparados. No tenemos protección de nadie. ¿Por qué? Porque tú sabes que después que abrieron los aeropuertos en Punta Cana, la mayoría de los casos que salieron positivos, fueron dos días después que empezaron a presentar síntomas. Dos días después que llegaron a la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que trajeron el virus. Que no fue aquí, porque los síntomas tú lo empiezas a sentir del tercer al quinto día del contrario. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que usted hace? ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? Definitivamente, mira, esto es un trabajo en conjunto. Entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud Pública, el CESAR. Ok, el Ministerio de Turismo ya van a poner, ya está David. Claro, yo espero que ahora con el cambio... Entonces, ¿en salud pública ya dijeron quién va? Mario Lama. Sí, Mario Lama, excelente, excelente. Excelente Mario Lama también. ¿Cuál más? David, pues tiene un equipo de planificación y estrategia excelente. Y en aeroportuarios. Y en CESAR, ¿quién va para allá? No se sabe todavía. No se sabe. Pero el que está, el que está, ¿qué? El que está buenísimo, lo que pasa es que tiene que recibir órdenes de ahí arriba. Pero Arodón dijo, Arodón dijo que fue una orden directa de la presidencia de la República. Peor todavía. Ya, pero no está quemada la presidencia ya. No, es que tengo que darle su fuego. Está recogiendo. Pero a propósito de la democracia. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Y por qué para tú entrar a otros países necesitas una prueba del COVID con mínimo de tres días? De hecho. Y no es más fácil nosotros hacer lo mismo. Mira. Y que te la hiciste tú en un laboratorio. Yo tengo todo un plan para eso. Porque yo lo veo a diario. Usted está en su gobierno, que la llame. Vamos a ver, ojalá y me llame. Su gobierno. Ojalá y me llame. No, ella es del cambio. Ella no ha comenzado todavía. Ya usted fue a la zona colonial. No, si no la han nombrado, está afuera. Si no fue a la zona colonial, ya se está acabando. No queda nada ya. Ariel no ha ido. Mira mi sugerencia. Mi sugerencia es la siguiente. Primero, hacer la publicación de que se exigirá prueba en diez días. Por ejemplo. Estados Unidos están exigiendo pruebas. Para yo ser una mierda. Estados Unidos tampoco está exigiendo pruebas. Ok, pues voy para allá. Pero imagínate el gobierno de Trump. O sea, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, tenemos. ¿Se va a reelegir Trump? Sí, se va a reelegir. Vamos a ver si Biden le hace la competencia. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Hay que esperar. Estados Unidos es una cajita de sorpresas. Pero la sugerencia para terminar esto. Primero. Diga, ¿no? Debería publicarse que en diez días, para que le dé tiempo a la planificación, ¿verdad? Y eso debe de hacerse con muchísimo cuidado. Claro. Se van a exigir pruebas PCR, no las rápidas. Porque es que las rápidas tienen un margen de error muy grande. Bueno. Pruebas PCR que el turista o el pasajero deberá traer desde su país. Así es que tiene que ser. Y presentarlo electrónicamente o con una impresión. Incluso Puerto Rico lo tiene, que antes de tú darle click a comprar el pasaje, tú tienes que escanear la prueba. ¿Qué? Tiene un software. Mucho bendito. Países de verdad. Oh, pero bueno. Tiene un software. Este es una sabana abierta que entra a todo el mundo a lo loco. ¡Qué llamada! Sabana abierta que entra a todo el mundo a lo loco. Los países de verdad exigen. Hasta Haití te pide pruebas. ¡No! La gente se queja de que ustedes no me dejan hablar aquí. Sí, sí. Entonces, después que tú presentes esa prueba negativa, Puerto Rico, ¿qué está haciendo? Te está haciendo una rápida de que tú llegas. Porque son 72 horas antes que debes presentar eso. En 72 horas quizás te puedes contrariar. Pero tenemos más control. Porque él siempre tiene que ir. Siempre se tiene que ir. Tiene prisa, tiene prisa. Siempre se tiene que ir. Y aparte de eso, señores, exigir al entrar al país la compra de un seguro internacional. Es verdad. Porque entonces se va a colapsar. Digo, el sistema de salud ya está colapsado. Imagínense. Pero usted vino atacado hoy nomás. Imagínense ustedes. Pero es la verdad que... Mira, a usted le va a tocar... A este gobierno le toca ahora. Oye, yo te voy a decir una cosa. Lo vengo entre igualito. No, es que yo no lo hago por el gobierno. Yo no lo hago por el gobierno. Yo lo hago por lo que yo... Y si este gobierno hace algo malo, también lo voy a decir. No, 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 no. Sí, 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 eso es verdad. Yo soy así. Está menos, menos. Oye, yo me mantengo de mi trabajo. Sí, por supuesto. No, no, igual que todo el mundo, pero... Entonces, espérate. Dele para la llamada. El seguro internacional, aparte de que protege a los pasajeros, pues dinamiza la economía, señores. Porque tú le estás comprando seguro a compañías nacionales. Entonces, hay que tener un poco más de inteligencia económica que hace falta. Está dura. Vamos. Unícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Ya, tres llamadas para ayudir. La primera. Hello. Hello. Buenos días. Mira, se vio en el video. Sí, se ve tu celular. Que se ve. Y la clave y todo. Y la clave. Aparente. Mira, miren, miren. Más que tú te quineas, mira. Ahí están todos los seguidores, hermano. Mira, es tinder por este pueblo. Es tinder que tiene. Hello. Miren cómo buscamos a Olaya ayudando a la gente. Hello. Dale. Dale. Una pregunta para la licenciada, doctora, no recuerdo algo así. ¿De dónde llamas? Es de la mañanera de Massachusetts. Ok. Cuenta. Mira, yo tengo cinco años ya aquí en Estados Unidos. Cumplí la semana pasada. Y quiero hacerme ciudadano. Y quiero saber si a pesar del COVID yo podría tirar la aplicación. Y si podría hacer ya el examen. Buenísima pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El servicio de inmigración y ciudadanía está abierto para las solicitudes de la misma. Así que aprovecha que es un año electoral y que las cosas son un tanto menos complicadas. Y haz tu solicitud de ciudadanía. Si necesitas ayuda, pues haces una videoconsulta conmigo. Puedes llamar ahora a los números 809-418-5281-809-418-5281-508-1621. Y te ayudamos con mucho gusto. Hello. Hello. Buen día. Hola. ¿De dónde llamas? Desde la Santo Domingo. ¿Cómo te ayudo? Yo quiero una preguntita. Yo tengo dos niños que están ahora mismo de vacaciones aquí en el país. Y me han dicho que para irse para Estados Unidos tienen que hacerse la prueba del COVID. ¿Es correcto eso? No, no es cierto. Estados Unidos hasta ahora no está pidiendo prueba de COVID. Sí, Puerto Rico. ¿Ok? Ah, ok. Sí, Puerto Rico. Ah, esa fue la confusión entonces. Sí, Puerto Rico lo está pidiendo, lo está exigiendo. Incluso no te permite comprar el pasaje en ocasiones. Si no escaneas la prueba. Hello. Dale. Buen día, Mañanero. Dale. Es un mito o realidad que hay que tener dinero en los bancos para solicitar visa. Y mi pareja y yo, que tenemos una bebé, pero somos unión libre hace muchos años. Nunca nos hemos casado. ¿Nos afectaría a solicitar visa o no? Es una muy buena pregunta. Es una realidad, claro. Los lazos económicos, señores. Si usted no tiene dinero. Si no tiene ni Juan. Es muy difícil. Aquí tú vas a joder, papá. Pero ¿cómo es que viaja? ¿Cómo es que viaja? ¿Cómo es que viaja? ¿Qué va a para allá? ¿A un mueble de un primo? ¿Cómo es que viaja? ¿A comerle la comida? Para comprar, para traer. Eso, primo, teniendo que trabajar. No. Sí. Eso es porque el primo le regala el pasaje, pero aún así existen excepciones, es verdad. El que está allá no regala el pasaje. No regala el napa. Porque el cónsul se levanta con el primo. No, no, y que da mucho rebote ya. Y atención a lo de aquí, que están diciendo que son primos. Son primas, doctora, ¿eh? No, no, no. Hay una prima comprando pasajes. Sí. Uno lo coge, porque uno tiene que viajar. También. Para dar la entrada, para dar la entrada. Para dar la entrada, ¿no? Y oyentas. Hay una oyenta. El dominicano es el único que... ¿Qué? El dominicano es el único que... ¿Por qué que te miras, Manolo? Hay unas oyentas pagando tickets. ¿Por qué te miras? ¿Por qué te miras, Manolo? Tú a lejos. Pero díganme. ¿Por qué que te miras? ¿Quién te miras? Buenos días, doctora. Tenía 16 años al momento de la petición a mis padres de parte de un hermano ciudadano. Quisiera saber cómo se calcula la ley de protección al menor. Dile. Child's Status Protection Act es una ley... ¡Ey, cuidado! ¡Ey! Traduce, traduce, traduce. ¡Oh, my God! Traduce, Manolo. Child's Status Protection. ¿Qué significa Child? El Challenge de Ozuna. ¿Cómo Challenge? Estoy traduciendo, ¿no? O ley de protección al niño. Exacto, sí. Al menor. Con Annie, con Annie. Con Annie. Se llama Con Annie, sí. Dele. Mire, señores, esta ley es una ley chulísima que se aprobó en el 2002, donde vino a rescatar a muchas personas que pasaban de los 21 años, muchos niños que se convertían en adultos. Pues en este caso habría que hacer una regla de tres contigo y calcular para ver si calificarías al momento de que llegue la petición. Eso debe, hay que esperar a que llegue para entonces calcular, ¿ok? La pregunta de un amigo que dice, él tiene cinco años de residencia en Estados Unidos, pero se divorció porque estaba casado con una ciudadana. ¿Él aplica para una ciudadanía? ¿Cuánto duró? ¿Cinco años? Cinco años. Sí, claro, pero aplica porque, por residencia, no por matrimonio. Por residencia, exactamente, cinco años de residencia. Porque después de los cinco años de residencia puedes aplicar sin necesidad de ella, pero si tienes menos de dos años casado, no puedes. ¿Y por qué ella no le hizo los papeles? Tiene que esperar a tener tres años casada, por bueno, seguro. ¡Mire! Aquella es de una flaca, aquella es de una flaca. Él se sacrificó por su papel, ¿eh? Mire, su quille, su quille con los de los Santiago, no lo vengan para acá con nosotros. Exacto. Pues allá que se desorganizó. Algo le hizo él. ¡Oye! ¡Escríbelo! ¡Oye! 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 Tú sabes, las mujeres, mira, yo tengo clientas, señores, que llaman, Judy, dando gritos a las pobres. Después que yo lo traje y le hice los papeles y todo, ese hombre, ahí está con una de allá de San Juan. ¡Ay! Que la vas a traer para acá. Yo quiero que tú me digas, ¿qué haces? Porque esa tipa no pisa. Territorio americano, atento a mi madre. Dígale que dejen de estar ganando los cuartos de los tases en el limbo. Mire, ¿cómo la gente se comunica con usted? 809-508-1621 es el teléfono de la oficina central. Estamos atendiendo martes, miércoles y viernes, físicamente, de manera presencial y online todos los días. Pueden escribir al WhatsApp al 809-418-5281. Repito, 809-418-5281. Y, por supuesto, mi canal de YouTube, que tenemos videos todas las semanas. Estamos subiendo dos videos semanales. Estoy casi alcanzando a Manolo. Ahí está. Ya tenemos 22,000 suscriptores. ¡Bien, bien! Y ahí pueden suscribirse. Y, por supuesto, en Instagram. No se preocupe, Manolo le va a responder en el canal de YouTube. ¡No, no, no! Manolo va a dar tips de cómo llegar. No, 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 me imagino. No, pues den fe. Para contactar con nuestras oficinas en Santo Domingo, 809-508-1621.